difícil cogen su usuario y cogen su contraseña es que estoy en el mismo con su contraseña ingresan y acá ya les va a salir ciencias entonces acá ya nos damos cuenta porque en matemáticas ya lo registraron que si cada uno va a tener aparte, yo pensé que era la misma sesión para todas las pruebas acá ya les sale ciencias naturales y educación ambiental 20 minutos, 20 preguntas 60 minutos tienen para responder eso tienen plazo de responderlo de hoy hasta dentro de 8 días tienen 8 días para responderlo ¿qué les sugiero yo? que puedan hacerlo desde hoy mismo una prueba diaria por materia ¿qué materias tienen que hacer? mire más acá con mi usuario y con mi contraseña entonces entonces acepto eso, ya está cogiendo el ritmo listo esto es lo que les van a preguntar competencias ciudadanas en lenguaje o sea español ciencias naturales educacionamiento bueno, ahí entran tres cosas física, química y biología las tres las vimos este año en primer periodo vimos física en segundo vimos biología en tercero vimos química y en cuarto vimos biología matemáticas competencias ciudadanas que están bien sociales y esto es cuestionario no sé qué será la verdad pero si lo supiera te lo diría ¿estamos? entonces la idea ahí vean mis pequeñas la hicimos re mal sí me acabo de dar cuenta que si se podía hacer me acabo de dar cuenta que si se podía hacer todo en una misma sesión pero como somos profes diferentes los que estamos haciendo el proceso les toca iniciar sesión diferente pero bueno listo entonces miren una, dos, tres, cuatro cuatro o cinco pruebas no sé qué es este cuestionario auxiliar cuatro o cinco pruebas pueden hacer una diaria para que no tenga que hacer todo eso el mismo día si lo pueden hacer desde hoy mejor que no se les vaya a olvidar hacer eso muchachos esto no es una cuestión de sacar buena o mala nota en el colegio sino esto es una prueba estatal esto ya lo mide el gobierno es la misma prueba pero para el nivel de ustedes de la misma que hacen los B11 llamada ICPES es lo mismo pero para el nivel de ustedes entonces esto va a ser muy importante tienen que hacerlo porque de no hacerlo pues obviamente ellos les van a poner 30 30 pero ahí no hay mínimo sino el mínimo es cero y por tanto pues ustedes van a tener problemas más adelante en términos de procesos como pasará el siguiente año etcétera porque eso ya es del gobierno ¿estamos? entonces la idea es que lo hagan a conciencia con lo que saben 20 preguntitas por lo menos en biología ahora lo siguiente que vamos a hacer es corroborar si lo único que cambia es el 3 por ejemplo voy a ver mira ¿tú uno va desde acá? no no hago así así miremos es mira te voy a poner acá es la misma no es hago así mi amor verifica si es el mismo usuario a diferencia de 2 3 y la misma contraseña es diferente yo se anoto sí ahora te lo señalo ¿se cambia? ¿segura? todo el 3 sí porque lo que pasa es que pronto cambia solo esto en el otro era un 2 y acá son 3 vale es que es de acá no Soto no Samuelín ¿alguien le puede pasar esto a Morino? ¿alguien que le pueda pasar eso a Morino? porque más allá de que esté o no en el colegio esto es estatal entonces le toca hacerlo sí o sí si quieres veníte lo pongo ahí 2663 173 la contraseña es igual sin el 3 listo Romero no es de acá Perilla alguien no Perilla ya no está estudiando acá ¿cierto? alguien tiene el contacto ella por si acaso si le puedes enviar sus datos pues que igual de igual forma no presente porque realmente sí es lo que digo es un tema estatal gracias Leo soy grosso listo Emilino es de acá Sofía me cierra es diferente verifícalo ¿quién? Leonele ¿qué? ¿sí cambia? sí abajo ven en las piedritas pero son muy chiquitos son re chiquitos no 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 son chiquititos no en ese acuario no cabe ni un carajo en africano Martínez Salmanza es de acá ¿no? es delgado aquí estoy aquí estoy mira acá está tu usuario y tu contraseña ya te lo paso por el chat gracias 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 ¿no es usuario? contraseña ¿listo? ¿Perez Castilblanco es de acá? Díaz Morales verifica saque todo si cambia es el primer Marquez no es de acá Dilan tampoco San Paul ¿alguien se habla con Bautista? sí alguien que que se hable con Bautista espero que se hable es el profe ahí para que le envíen ese número por favor cualquiera si se lo envían varios mejor de los primeros de los primeros rincón si lo que se hable con Bautista que no se te olvide con un tres Rodríguez Pérez ¿es de acá? Zapata no, Dunant no Flores es de acá no Osorio no, Mendoza Rojas tampoco Galeano ¿No vino? ¿Alguien le podría pasar el ¿Pasar el qué? Antes te lo pongo así También me tengo que poner a Bautista A los otros en otro color para saber que A ellos fueron los que les dieron ¿Hay alguien más? ¿Que no haya venido? ¿Listo? Arisa ¿Es de acá? Mora ¿Alguien se habla con Mora? El primero ¿Casallitas? ¿Country? David Santiago Primero ¿De abajo está? ¿Qué bincho? ¿Qué bincho? Presente Envió al usuario la contraseña ¿Sí? Pues ya lo estoy anotando Probe en el cuaderno Esto lo envió acá Mira ¿Usuario? A copiar La señal lo puedes guardar Y en tu compu Y cuando presentes el examen Solo es control C, control De chan Pim, pam, pim Gracias ¿Qué temón? ¿Qué temón? ¿De qué me hablas? Ah, y porque ya no es de este país Ah Su nacionalidad no es locombiana Pastrana y Ternes de acá Martínez Huertas Mi amor Te envió primero el usuario Y después la contraseña Listo, profe Gracias Uy, papi ¿Cómo fue? Si no se calla Si no se calla ¿Les dijo cálleme? Bueno Ya lo callen Sí, pero esa es la forma de presión Es tu piñal Verifica Mira Silvan ¿Es de acá? Ah Pinson ¿Te veis? ¿Sí? ¿Ya? Eh ¿Me conté la empresa? ¿Sí? Espera mi amor ¿Para que te lo pongo de primera? Ah Se supone Sí, pareciera Es el amarillo ¿Listo? Vamos, no Le tomas el contraseña Pues, gracias No, Marisa O, Yola Estoy, profe Pues, envío también Usuario y contraseña Primero, usuario Es el contraseña Ok Gracias Tranqui, papi Tranqui Águila Desde acá Alfonso Desde acá Parra Ah, pero Alfonso Miguel No, sí, es que hay otro Alfonso Alfonso Guapo Es igual con un tres Bueno, Miguel ¿Es igual o no? Sí Solo que al final De vez de un dos Tiene un tres Eh, Aleja Presente Usuario Contraseña Ya se ve, cerra ¿Con quién habla? La mera videollamada exponiendo yo creo que es igual solo que se le cambió tres se lo escribió ahí, tres biologías y tres no hermano mío no Vázquez, Dayan verifica que el número sea igual el primero Salserito Salserín Salserín con mucho swing que no se le olvida Ana María chípate cuarto ¿Estás bien? ¿Ah sí? Pues muy bien me hace falta problemas a tu día Hola señorita Pauca de Schneider Laura Michelle Acosta ¿Desde acá no? Ailín no Hernández no Schneider ¿Seguro? ¿Ya reizó bien? Sí ¿Ya reizó bien? ¿Listo? Mayda Castro ¿A quién estoy, por favor? Lo mismo ¿A quién estoy, por favor? Desagradable Contrasen Beltrán Papi Yo no sé Yo no sé Yo solo pego lo que hay ahí Papu Yo no sé Y ahí me lavo las manos Ay, profe Que yo ya no puedo entrar ¿Qué por qué? Suerte Usted mismo lo copió Júlio ¿Vos? ¿Vos, Coso? Sí Juliana ¿Listo? Flamires Después seguí a ti, va, ¿tá? Dale, mi amor Te preocupes Te voy a tener ¿Tú, tíotas? ¿Pues, tíotas? ¿Tú, tíotas? ¡Bien! ¿Cómo estás? ¿Tú, tíotas? ¿Tú, tíotas? ¡Bien! ¡Bien! mi banda favorita es Iron Maiden esta esta es mi banda favorita ¿Quieres escuchar a Maiden? ¿Me llamaron César? Eddy Eddy venga venga tío ay ay de qué ah no no estoy compartiendo sonido porque si no bajan el video a ver pongamos muy bien escuché trash listo Sara aquí estoy mira listo el próximo lunes que tengamos que hacer la ponemos todo bien ya le tomé foto Listo María Paula Listo Presenciales Levanten la mano a los que no aparecían en esta lista ¿Alguien más? Presencial Que no apareciera en esta lista Virtual Levanten la mano a los que no aparecían en esta lista No, solo April O sea que no existes para este país Entonces tú eres Octavo De ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Y? ¿Y? ¿Cuál? ¿Así? ¿Arizméndique? ¿Qué? ¿Ese abril es así, no? ¿Se llama Sofía? ¿Ese abril es así? No, es el Sofía ahora en adelante Pero él dijo primero Después de él, abril Pues yo ahorita le digo a Teresa Aparece más mora que nunca vino No sé Yo le voy a preguntar ¿En matemáticas me va a aparecer esto un poco? Ah, bueno Entonces yo le digo que Ninguno aparece Porque si va a aparecer De hacer un problema Alcimar ¿Jabril tú te habías inscrito El año pasado a otro colegio? ¿Siempre has estado en este? ¿Alguien más le hace falta? Que no salga en la lista Que habla ahora O que calle para siempre Porque este es examen de estado Entonces, baila No se puede graduar Si no presenta esto ¿En serio? No Si no presentan esto No se pueden graduar Obviamente Sí Pues no sé Cómo sería el proceso Pero es que esto Sí Es como si alguien de los años No presentara a alguien Que no se graduara Requisito, papá Requisito Y papá ¿Qué quiere, papú? Subirse los pies acá Listo, muchachos Entonces, vamos Y vamos con los expos Dime, amor Cuando se rompe el cascarón Sí Explosión Bueno La clase anterior, muchachos Habíamos hablado Ah, bueno, no Al final Recuerden De recuerdo otra vez Mejor dicho Hagan esto Desde hoy En serio Para que no Tengan que hacer todo Al final Corriendo Y mal Háganlo con calma ¿Listo? Y a medida que vayan Teniendo las clases Pues les van pidiendo A los profesores Pues sus usuarios Etcétera Lo único que hay que cambiar Realmente en todos Debe ser el número Al final ¿Sí? Uno debe ser con uno Dos, tres, cuatro ¿Listo? Por ejemplo Hagamos la prueba Hagamos la prueba Quiero hacer la prueba No sé quién es Vamosle uno No, no 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 No sé quién No 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 Son de matemáticas Veinte minutos Y el mismo El de matemáticas El de biología ¿Cuál era? El de El uno sí debe existir Pero de pronto La profe no ha hecho el registro Vean que están Ciencias tres ¿Sí? ¿Sí? Lo que es Sociales Vean Si es el mismo Si es el mismo documento Identidad Si es dos Es matemáticas Si termina en tres Ciencias Si termina en cuatro Biología Bueno Debe haber algunas excepciones A lo que me refiero Es que solo es cambiar el número Que sí Oiga Schneider ¿Usted tiene novio? No se nota Porque es muy intenso No Entonces ya sabemos Que están registrados El dos El tres Y el cuatro Falta el uno ¿Listo? Entonces si pueden hacerlo Desde hoy O sea ya están Las de sociales Las de matemáticas Las de ciencias habilitadas Para que las hagan desde hoy ¿Cómo? ¿Cómo? Ciudadada Siéntese bien hermano Que se va a joder la columna ¿Verdad? Dime Dime Ahorita les dije Competencias ciudadanas De lenguaje Que es español Matemáticas Sociales Y ciencias ¿Qué? ¿Qué? Creo que para ustedes No hay inglés Creo Pero para otros cursos Sí hay Creo que para séptimo Séptimo, noveno Once Tercero, séptimo, noveno y once Que es donde Donde más se van Van fuerte Son los cursos Que más se van Van fuerte Tranquilo Que el otro año Les toca noveno ¿Qué? ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es el resultado? Esto fue algo nuevo Que sacaron este año Me imagino que lo hicieron Porque como todo el mundo Le está yendo También en los colegios Porque están regalando El resto de notas Dirán, bueno, vamos a ver Si son tan buenos para eso Las materias de acá No Pero si te afecta O sea, es más importante Que sacan notas En el colegio Porque es que ya es lo que El gobierno te está evaluando A ti como persona El gobierno Está sobre nosotros No se van al gobierno No se está ¿Cómo? No entendí, no entendí Ojalá Ojalá No Tampoco Ojalá Ojalá Uy, uy, uy Están de amorosos Aquí hay amor ¿El del colegio? ¿El del colegio no? ¿El del colegio no? Pero si digamos que Sí Sí Sí, primero Tu autoestima Ese es el primer punto Yo supongo Que esto no van a medir Como lo miren El examen de estado de 11 Eso es por quintiles O sea Sí Sí Trabajas de acá, papá Entonces Un buen puntaje Más o menos Si lo miren igual Es de 420 para arriba Es un buen puntaje O sea Un puntaje Bien A uno muy bueno ¿Listo? Y es de ahí De 420 para abajo Pues Ahí ya empieza Como a bajar la cuestión Y eso que implica Que A medida que van pasando Los años Pues estos puntajes Se van a convertir Como en el registro De ustedes Como si fuera una especie De Hoja de vida O algo así Que van sumando Entonces van a ver sus notas Y eso puede servir Para las universidades Etcétera Depende Tristemente Estamos en un mundo Donde nos miden Por competencia ¿Por qué digo tristemente? Porque Como nos miden Por competencias Ya de entrada Sabemos que no todos Tenemos las mismas oportunidades Por competencias ¿Sí? Entonces este tipo de examen Se hizo para esto Para verificar Quien tiene más posibilidades De Eso es lo que se está jugando Lo que todos nos jugamos Porque todos pasamos por eso Incluso cuando no se gradúa A la universidad También tiene que presentar Otro examen de estado Que se llama LKES También Otro Otro más Que se llama LKES Que como decís Ya pasa el infe Tranquilo Que cuando se vaya a graduar De la carrera Tiene que presentar El Saber Pro O LKES Que es otro examen Pero ya es su carrera Específica El infe ¿Ah? Cuando se pensaba Mejor Te voy a ir Te voy a ir Te voy a ir Te voy a ir Gracias.